Bueno, tú sabes que normalmente estos desayunos son porque nos gusta conversar. Peter y yo somos muy, muy conversadores. A veces él no me deja hablar. Quizás sea un poco más tímido ante las cámaras, pero es un loro. Pero yo aprendo mucho con él y yo transmito lo que él me cuenta de este país maravilloso y que nosotros a veces decimos, bueno, el Perú es un país pobre, Alemania es el país, el primer país del mundo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, o sea, analizándolo porque él me dice y no nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, el clima de Perú. El clima de Perú es maravilloso. No nos damos cuenta. Mucha gente dice, wow, qué calor, calor. Anda al África, ahí hay calor. Uy, qué frío. Vete a Rusia, ahí hay frío. Entonces, por ejemplo, acá en Alemania, bueno, es un país lindo, precioso, todo lo que tú quieras, pero el clima es horrible. Es horrible. Mira, ahora estamos en octubre y yo te voy a mostrar, mira los árboles, maravillosos, verdes, hermosos. Pero si tú observas los videos míos en diciembre, no hay una sola hoja. Entonces, es deprimente, triste ver que se cayeron todas las hojas, ¿por qué? Porque se llegan a grado de menos cero. Entonces, ni el árbol resiste el frío. Entonces, todo eso, los árboles se ven como lúgubres, como una cosa que parece un fantasma. Ahí está, como una calavera. Entonces, te da a tu vista una sensación de tristeza terrible. Por ejemplo, nosotros, mi anillo de oro de Perú, acá un anillo de oro que puede costar 3.000 euros. ¿Por qué? Porque no hay oro, no hay piedra. O sea, tú vienes acá, por lo menos a Hamburgo, no hay piedras. Las piedras las han traído de la era glacial o las traen de los Alpes, pero acá no hay piedras. ¿Y eso qué cosa significa? Que no hay para una construcción. O sea, la piedra sirve para muchísimo, para la base de los edificios. Entonces, es todo un tema. No hay frutas, no hay verduras. Las traen de España, las traen de Perú, hay muchísimas. Está la papaya, la uva de Chile. ¿Qué otro país? Israel. Israel, traen muchísimo. Traen las naranjas, espárragos, o sea, de todo el mundo. Acá solamente crece un poco de papas, porque tú sabes que la papa crece en cualquier lugar. Papas y las famosas manzanas. Por ahí un poco de uvas hacen vinos también, pero con el clima, la nieve y la lluvia, todo se malobra. Entonces, ¿por qué aparentemente Alemania es más poderoso que Perú? ¿Por qué Perú dice que es un país pobre? Es mentira, Perú no es pobre. Si tú analizas en las exportaciones de oro, no sabes las toneladas de oro que salen. Eso no nos informa nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ponen eso en un noticiero? ¿Por qué no hacen un programa de todas las exportaciones que tiene Perú? Tiene muchísimas. Mira, si tú date un paseíto, si estás en Lima, vete al puerto del Callao. No sabes lo que es. Date un paseíto a la Plaza Grau y vas a ver en la Plaza Grau, si puedes ir de las Islas Palomino, mejor. Detrás de las Islas Palomino están todipititos los barcos que vienen de todo el mundo. Date cuenta que en el Callao, sí, hay cola para poder entrar. ¿Ves las grúas del Callao? Esas grúas enormes. Traen los containers, se los pasan. Si tú ves esos trailers rojos que dice Sudfamburg, son de acá. Que vienen y se llevan toda la mercadería de acá para Perú. Entonces, ¿cuál es el truco, se puede decir? Que acá todos pagan sus impuestos. Y con los impuestos, ¿saben lo que hacen? Colegios, universidades. Acá tú no ves niños pobres, no ves mendigos, no ves gente pidiéndote plata, no ves gente mal vestida, no ves gente desdentada. Todos tienen dientes, comprados con su plata, lo que sea, pero porque hay buenos dentistas, buenos seguros. No vas a ver gente enferma o gente que se murió de bronconemonía porque no tenía plata para comprarse una medicina, como sucede en el Perú, en Puno. Se mueren de frío. Y allá también hay temperaturas bajas, pero se mueren de frío. Entonces, me encantaría. Dice que no puedes arreglar el mundo, pero por lo menos podemos arreglar nuestro metro cuadrado. Pongámonos de acuerdo. Estudiemos más, leamos más. No veamos televisión. La televisión está manipulada. Los periódicos están manipulados para hacernos creer. Yo he visto varios presidentes que dicen, el Perú, salgamos de la pobreza. Eso es mentira. Lo que pasa es que ellos se llevan toda la plata. Por ejemplo, un kilo de algo, acá yo me lo llevo a Lima, me cuesta baratísimo. Pero si yo quiero que mis hijos me manden un kilo de algo de Perú, no sabes, te puede costar 100 dólares. ¿Dónde va esa plata de Serpós, por ejemplo? ¿A dónde va? Es del gobierno. Tú vas a Serpós y están toneladas. Toneladas de mercadería. O sea, es que hay plata, hay dinero. Pero ¿a dónde se va ese dinero? Bueno, me molesté. Pero me da rabia, de verdad. Y he visto gente que pone, país Perú pobre. No, es un país pobre. Tiene muchísimo dinero, pero lamentablemente se lo roban. Ese es el tema. Hay demasiados ladrones. Y lo ven normal. El que no roba en un gobierno, siente que no ha hecho un buen gobierno. Todavía se jacta. Mira, la coima, ¿no? Ver la viveza, ¿no? La criollada. Bueno, ya no quiero seguir más con este tema porque ya me moleste. Pero, de verdad, país pobre no es Perú. Perú tiene oro, tiene minas, tiene verduras, tiene frutas. El mejor clima del mundo. entonces no habremos mal del Perú. Así que en cualquier momento, regresamos al Perú. ¿Qué te parece? ¿Ah? Confídense. T's for inhale.